Grupo de Oro Presenta Estos servicios a una empresa subrogada Que participa de la administración De los alimentos En ocho hospitales de mayor Importancia en el estado Y obviamente ante la falta de liquidez De estos servicios Amenazaron con hacer Esta presión Afortunadamente Hicieron dos acciones, una de ellas es Fortalecer el proceso ante la Secretaría de Finanzas para Poder resarcir este pago, este deudo Que se les Adeuda, valga, y los alimentos si ya fueron Suministrados, tienen toda la razón Y este pago se va a dar El próximo martes Aproximadamente De nueve millones de pesos El adeudo que se tenía con la empresa Era alrededor de nueve millones de pesos Por los servicios que ha prestado en lo que va del 2014 A hospitales civil de Morelia De la Mujer, Infantil, Pátzcuaro, Uruapan Zamora, Zitácoro y Lázaro Cárdenas Señaló que por el momento ya se regularizó Esta situación y esperan contar con el Apoyo de la Secretaría de Finanzas y Administración Para que no vuelva a ocurrir esta situación Con imágenes de Julián Camacho E información de Cristian Hernández Agencia Cuadratín